Miren, ¿será que no me ayuda a destapar esta botellita de agua? Hombre, es que tengo quemada las manos, ¿no la puedo destapar? Y lo que no sabía él es de que la tapita tiene pegamento Y yo no tengo quemada las manos Mejor mide la reacción Apúrese a usted, hombre, apúrese Apúrese con los dientes, hombre, denle Tengo sed, hombre ¿Sí? Por favor, ¿será que me puede ayudar a destapar la botella? Es que no puedo, hombre Es que me quemé las manos yo ¿Será que me ayuda, por favor? Es que me estoy muriendo la sed, hombre Ahora ya no aguanto ¿Pero qué es esta botella? ¿Ah? ¿La botella no está buena? ¿No está buena? Bien, pero es que yo solo quiero el agua La botella no la quiero ¿Ah, güey? No O sea, sí me dieron Yo voy a pedir que me la abran Y no puede Nadie puede nunca Pero si desayuno, no Porque el desayuno nos da fuerzas Hombre, no No se puede No, no, no se puede No Vaya que se lo cambien Sí Es que me lo regalaron ¿Y sí usted? No sirve No No Ah, bueno Gracias Es que mire que no puedo Calora y No puedo taparlo Porque es que me quemé las manos Porfa Que no puedo, hombre Usted como que no comió, ¿verdad? Como que usted no está doblada ¿Qué? ¿Cómo es? ¿De ahí hay? Está bien tramado Es que fíjese que no puedo, hombre Así Duro Si no hasta allá va a poder, hombre No me déle, pe Es que qué Está bien tramado ¿Esta qué? Está bien tramado Pero si me la acaban de tapar Hace un ratito ahí Solo para tomar un trago Es que no puedo, hombre Porfa No, no No se vino bien usted, va No, no se vino No Ah, la verdad Mire por qué no le da comida, hombre No, mire cómo tiene el sequito No puede No, hombre Mire, pues Ya que no pudo hacer esto, hombre Será que no me dame un saludito a la cámara A la cámara de La Mira con cariño Canal 7 No, romita, mire Saluden, pe Los dos, pues No, romita No, romita No, romita